La muerte de dos sacerdotes en Poza Rica, Veracruz, ha generado desconcierto ante las versiones de los hechos. El párroco Alejo Nabor Jiménez Juárez y el vicario José Alfredo Suárez de la Cruz, del Templo de Nuestra Señora de Fátima, fueron secuestrados y asesinados. Primero se dijo que el domingo pasado, tres personas fueron privadas de su libertad en Poza Rica, entre ellas los dos sacerdotes. Horas más tarde, las autoridades localizaron los cuerpos de los sacerdotes en un paraje llamado La Curva del Diablo, ubicado sobre la carretera Papantla-Poza Rica, en el municipio de Papantla. El reporte de las autoridades dice que la tercera persona logró escapar de sus captores y fue localizada con vida. De acuerdo con sus declaraciones, esto fue lo que pasó. Entre las ocho y las nueve de la noche del domingo, llegaron a la parroquia entre ocho y nueve personas para convivir con los sacerdotes. Conviven y se toman algunas copas. Después, la reunión se descompone, se torna violenta. Los agresores se roban las limosnas de la iglesia, que se calculan en unos cinco mil pesos, y dos vehículos. Una camioneta Pick-up Ram, propiedad de uno de los sacerdotes, y un sedán Lancer que el ayuntamiento prestaba a la iglesia. Finalmente, los agresores suben por la fuerza a los dos sacerdotes y a uno de sus ayudantes a un automóvil. El auxiliar de los sacerdotes consigue saltar del auto en el que eran transportados y logra sobrevivir. El fiscal del estado, Luis Ángel Bravo, aseguró que de acuerdo con las primeras indagaciones, se puede deducir que los sacerdotes conocían a sus victimarios, por lo que descartó que los hechos estén relacionados con la delincuencia organizada. Hoy, el fiscal aclaró que sí se tomaron unas copas, pero no al grado de llegar a una disputa por el exceso de alcohol. Lo que sí queda claro es que víctimas y victimarios convivían. Las autoridades veracruzanas dicen que ya tienen identificado a uno de los sospechosos y se cuentan con datos de otro involucrado, aunque no dieron a conocer sus identidades. Para familiares del sacerdote Alejo Nabor Jiménez, la versión de las autoridades genera dudas. Según Moisés Jiménez, hermano del prelado, seis personas vinculadas con el crimen organizado, entre ellas una mujer, cometieron los homicidios. La Iglesia Católica se ha pronunciado sobre el caso, en lo que parece ser un nuevo enfrentamiento con las autoridades. El sacerdote de Poza Rica, Jaime Suárez Silva, calificó la versión de las autoridades como irresponsable, apresurada y vergonzosa. Y es que aseguró, los asesinatos han sido minimizados. En el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo, quien reprobó el actuar del fiscal general Luis Ángel Bravo al salir a declarar que los curas estaban tomando con sus asesinos. Dice que se trata de declaraciones apresuradas para salir del paso y justificar su incapacidad, por lo que exigió la renuncia del fiscal y la intervención del gobierno federal para que atraiga el caso. Por su parte, Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, manifestó su indignación por lo que llamó un golpe a la Iglesia mexicana. Señaló que en México no hay aplicación de justicia y sí un índice muy grande por casos de homicidios no resueltos, por lo que la Iglesia espera el esclarecimiento de los hechos. El caso llegó hasta el Vaticano. El Papa Francisco lamentó los hechos y envió sus condolencias por las muertes de los dos sacerdotes, asegurando que fueron víctimas de una inexcusable violencia. En una carta difundida por la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Papa manifestó su firme condena a todo atentado a la vida y la dignidad de las personas. Al mismo tiempo, exhortó al clero y a los agentes pastorales de la diócesis a continuar con su misión a pesar de los obstáculos. De acuerdo con el Centro Católico Multimedial, 28 sacerdotes han sido asesinados en México desde 2006, sin contar los dos de esta semana. En los últimos cuatro años, 14 sacerdotes han sido ejecutados.